La cultura es algo que nos envuelve a todos, que hasta que no aprendamos a compatibilizar en aquellos ámbitos de los que podemos entender, y creo que la cultura forma parte de eso, que nadie se puede apropiar de la misma, nunca son pocos los esfuerzos que hay que hacer para tratar de superar situaciones y sobre todo en lo que hace a la fotografía. ¿Por qué digo no que sea la fotografía? Porque la fotografía históricamente se la ha considerado como algo neutro a disposición de las personas capaces para darle el supuesto sentido, concretamente como ilustraciones. Y a lo largo del proceso de la muestra he tenido profundas discusiones con Sara, que después voy a pasar a contar alguna medida, pero no quiero pasar por alto que después de recorrer muchos lugares, hasta estar en más nombrados, de los que todos conocemos, salas importantes de este país, nadie entendía correctamente la importancia y en qué consistía este material. Y fue realmente el Malva, a pesar de todas las contradicciones que se puede tener, quien advirtió el profundo sentido histórico que tenía esta muestra.